Nos encontramos aquí en esta alfombra que tenemos aquí en la quinta avenida y por lo cual pues queremos preguntar a los representantes cómo se organizaron esa dicha alfombra. Para ellos es el micrófono de Nueva Versión Canal 21. Buenas noches, les saludamos desde San Antonio Xuchitepeque, una vez más estamos conmemorando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como bien decía acá nuestro entrevistador, nos encontramos en la quinta avenida y quinta calle, donde los jóvenes elaboraron esta alfombra con mucho cariño para todos los vecinos. Ellos se organizaron desde varios lugares, desde varias colonias, municipios, desde la ciudad capital, que han traído ideas, innovaciones, colores para darle vida a esta Semana Santa, inculcando en los niños pequeños como en las personas adultas el gran valor que tiene la Semana Santa, una tradición muy guatemalteca. Queremos agradecer también la colaboración de las familias Muyuc Tawal, la familia Kitsch. Queremos felicitar también a la señora Loren, que fue la persona que con su iniciativa y la forma de llamar la atención siempre de los jóvenes, inculcarlos a que sigan el camino de nuestro Señor Jesucristo. También busca varias oportunidades de llamarlos. Agradecemos también a la familia de León, que también tuvieron la colaboración y los aportes de ideas para que esto se hiciera realidad. A continuación le voy a pasar a otro de los jóvenes que también participaron en la organización de esta bonita alfombra. Tenga muy buenas noches, mi nombre es William, vengo desde la ciudad capital, es un gusto estar aquí, un honor estar aquí con todas las personas de Xuchitepeque. Esta alfombra está elaborada con todo el corazón y aparte de con el corazón de Jesús y ahorita le pasamos a otros los jóvenes. Hola, buenas noches, mi nombre es Carlos Álvarez, yo también vengo de la ciudad capital y venimos con muchas ganas de, como joven, de seguir las tradiciones que siempre se han celebrado acá en Guatemala. Nos da mucho gusto estar aquí y como joven espero que las demás personas que están viendo acá que se llenen mucho de gozo y alegría, ya que es una semana que se le tiene que brindar mucho a Dios, sobre todo. Gracias. Quiero aprovechar la oportunidad, primero para felicitar a las personas que se organizaron para realizarlo, segundo a los jóvenes que fueron parte importante dentro de la elaboración de esta alfombra y también quiero aprovechar la oportunidad para incitar a los jóvenes de San Antonio Xuchitepeque para que se acerquen a los caminos de nuestro Señor Jesucristo, para que sigan los caminos del bien, los caminos correctos y que traten de alejarse de las cosas que nada bueno quizá traerán para su futuro. Que Dios los bendiga y que pasen una feliz Semana Santa. Gracias. Bien, queremos agradecer a estos hermanos que estuvieron dando las informaciones cómo fue elaborado esta alfombra. Gracias.